¿Y cómo te proyectas de aquí en más o no te proyectas? No, no me proyecto, compadre. Porque la enfermedad, Eduardo, evidentemente cambia la perspectiva de la vida. Sí, tú no sabes, yo me voy en cualquier momento, entonces no me proyecto. Yo lo lamento solamente por mis niños chiquiritos, claro, me gustaría que la madre, Eduardo y la Noel tuvieran a su padre porque este es un país súper discriminador y el día del padre, me gusta que el padre esté presente en el colegio. Y el otro niñito le ha hecho una talla a este niñito, pero lo hace con toda inocencia. Eduardo, yo te digo con respeto, es difícil aceptar de buena y primera y comprar un poco. Que alguien te diga, no, yo estoy pedido y estoy, o sea, ya tengo como internalizado el hecho que me muero mañana, pasado o en dos semanas más. O sea, es tan así en realidad. O sea, es tan así en realidad decir, sí, lo internalicé y con mis tres hijos y todo. No es tan simple, se me ocurre. O sea, tiene que haber un proceso detrás de eso, de esta verbalización. Hay un proceso de una negación al principio, de una aceptación después. ¿Cómo ha sido eso? No, 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 no. En el fondo a lo mejor no me expliqué bien, pero yo creo en el horizonte. Pero también tengo claro que en esta cuestión yo estaba en una casa y cuando fui a mirarme, cuando fui al baño, porque me sentía mal al lavarme la cara cuando me miro, era un ET. Era un ET. O sea, pero en cuestiones de minutos. Y caí el año nuevo, ni siquiera me pudieron, ni siquiera había gente en la admisión porque era el año nuevo. Caí agonizando. O sea, en un segundo se te va este cuento. Entonces no me proyecto. No me proyecto. O sea, en un segundo se te va este cuento.